Saludamos a todas las bandas que que estén en el rock, el punk, el street punk Nosotros intentamos colaborar en la unidad de la cultura Punechil, Paco No hay enemigos, los enemigos son los fachos, son los nazis Esos son los enemigos, los pacos, lejitas El Estado, esos son los enemigos, los chavos son, no hay enemigos Nada cambia No hay enemigos, los enemigos son los chavos son, no hay enemigos El Estado, esos son los enemigos son los enemigos, los enemigos son los fronamente De la flamia, sin frío, no me c staring De la coberta y de la fe Y que a tu casa te levanta De tu miseria que estás dentro De tu miseria que estás bruto De tu miseria que estás brusca De esta miseria que estás Sí, sí, sí No se pone como ser mi amor Como el espíritu es obligat eterno ¡Gracias! ¡Gracias!